Vecinos de la comunidad de Paso Ancho alertaron sobre la rápida crecida del río Cuale, cuyo cauce se transformó en un torrente furioso después de las fuertes lluvias de las últimas horas en la zona serrana. Preocupados por la situación, algunos residentes de la zona enviaron imágenes a esta redacción en las que se puede apreciar claramente la fuerza con la que el afluente se desbordó, generando posibles riesgos para la población. Ante esta emergencia, el equipo de reporteros de CPS Noticias se movilizó hacia el lugar para brindar información actualizada sobre la situación. De esta manera, buscamos colaborar con las autoridades y la comunidad en la tarea de mantener a salvo a los habitantes de Paso Ancho. La crecida del río Cuale generó preocupación entre los residentes que temían el desbordamiento de sus márgenes y los posibles daños que esto podría causar en las viviendas y la infraestructura local. La fuerza del agua había provocado leves desprendimientos de tierra en algunos puntos cercanos al río, lo que ha incrementado la inquietud de los vecinos. En consecuencia, se pidió a las autoridades correspondientes que realicen una evaluación precisa de la situación y tomen medidas preventivas para evitar cualquier eventualidad que pudiera poner en peligro a los residentes de Paso Ancho. Asimismo, exhortamos a la población a mantenerse alertas y tomar las precauciones necesarias, como respetar las indicaciones de las autoridades y evitar acercarse a las zonas de riesgo mientras se normalizan las condiciones climáticas. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.